Hola, y bienvenidos a Chordas en la Cocina. Corrito y cera. Nosotros vamos a elegir Chordas con Chocolates. Primero, agarra todo el ingrediente. Una taza de agua, media taza de mezquilla, una taza de harina, y tres huevos. Entonces, hervir la agua en cazuela en el estufazo. Revolver en el mantaquilla y sal. Entonces, agregar harina. Revolver rápido. Entonces, agregar huevos. Entonces, lo hacía en un huevo. No, nunca lo olvides. Te sigo amando. Hasta la muerte aquí está esperando. Ya! No, nunca lo olvides. Te traes bucas y frearie por una menina. Oh! Ahora que te perdí. Como te voy a olvidar. Como te voy a olvidar. Como te voy a olvidar. Otra vez Entonces tú haces la chocolate Poner el chocolate y media el leche en una escuela y recorrer Tapina el olor que ya tienes Agregar con el chocolate y azúcar Continuar por 5 minutos Poner el suero en chocolate Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ten en mi chip Minus Ok C es un video Un saludo De protester Descubre Compartile De73 Un saludo Colocino De Smurlud De viso